Estimados hermanos y hermanas, mi saludo muy fraterno. Soy Monseñor Edinson Farfán Córdoba, Obispo Prelado de Chukibambilla, Apurima, Perú, y también Presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Episcopal Peruana. Siempre es grato caminar con seres humanos que optan por los espacios de formación permanente y el crecimiento integral de la humanidad. Desde la Comisión Episcopal de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana, les damos la bienvenida a este curso, que ha sido desarrollado tomando como base la petición del Papa Francisco a los comunicadores y comunicadoras del mundo entero, de salir al encuentro para prestar atención al mensaje de los otros. El sucesor de San Pedro pide al mundo de la comunicación y a todos los que se dedican a buscar el bien común en lugares de frontera y periferias geográficas y existenciales, que aprendan a escuchar de nuevo y a hablar con el corazón para saber llegar a todos sin excluir a nadie. El mundo de hoy necesita gente profunda, con capacidad de escucha y discernimiento, que sepa escudriñar los signos de los tiempos con los oídos del corazón. En este caso específico, el proyecto del curso que iniciamos hoy busca el fortalecimiento y compromiso de los participantes de amplificar la voz de la realidad amazónica y de todas las poblaciones que sufren crisis ambientales, que son muchas en el Perú, ¿eh? Hay crisis ambiental en la selva, en la costa y sierra peruana, muchos conflictos que no sabemos y que no sabemos afrontarlos porque no hay claridad en el bien común. Entonces, es sumamente necesario desarrollar la capacidad de escuchar y prestar una atención especial a las comunidades locales, al desarrollo sostenible y el medio ambiente. Estoy convencido, queridos amigos y amigas, que este curso les ayudará mucho para su formación y crecimiento integral. Este curso estará iluminado con la doctrina social de la Iglesia. Se hará referencia al magisterio del Papa Francisco, la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de nuestra casa común, la exhortación apostólica post-sinodal, querida Amazonía, la encíclica Fratelli Tutti. Mencionaremos también con frecuencia el magisterio latinoamericano y los mensajes del Papa Francisco sobre la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Agradezco mucho el gran esfuerzo que están realizando para participar de este curso. Ustedes ocupan un lugar en la misión. Agradezco infinitamente el trabajo pastoral de comunicación que realizan al servicio de sus comunidades y el gran deseo de mejorar sus habilidades para servir al bien común. Infinitas gracias, de veras. Espero encontrarlos en el taller presencial en la ciudad de Lima el 14, 15 y 16 de julio. Estoy seguro culminará exitosamente gracias a su disponibilidad y apertura. Bienvenidos y bienvenidas. Disfruten de este bonito espacio. Los acompaño con mi cercanía y mi oración. Que el Señor de los milagros y los santos peruanos iluminen su misión cada día. Les dejo mi bendición y mis mejores deseos.